bienvenidos a mi canal moteros y alatados hoy continuando con la reparación de nuestra perilia van apareciendo más detalles vamos a comprobar una cosa muy importante de nuestra moto que suele dar problemas y es el motor paso a paso la misión del motor paso a paso es que cuando tú dejas de acelerar y se cierran las mariposas de admisión pues deriva una cierta cantidad de aire hacia el motor para que no se nos pare qué ocurre si no funciona bien pues que en cuanto deja de acelerar y alguno no solamente en la prile sino en otras motos ocurre el motor se para de golpe y porrazo con el peligro que conlleva si estás en plena desaceleración una curva por ejemplo está inclinado bueno lo primero que vamos a hacer es comprobar si el motor en sí la parte eléctrica esta es correcta en el mar para ello en el manual vemos los valores que nos tiene que dar fijaos aquí lo tenemos a ver si un poco bien este sería el motor paso a paso y los valores que te va a dar entre bobinas de 50 años para comprobarlo solamente nada aquí tenemos un motor paso a paso puede normalmente suele ser en las habilidades de ese color pero pues no quiere decir que sea ese el único vale para coitar al airbox y esta sería la conexión eléctrica que tenemos que comprobar como 50 años lo que tiene que quedar la lectura pues lo ponemos en la escala en la más baja que tengamos de en este caso el tester que son 200 años lo puedo colocar que lo veáis y vale tenemos cuatro pines ahí lo veis cuatro pines tendríamos que medir la resistencia entre los dos exteriores y los dos interiores a ver si lo puede hacer este y este nos debe dar 50 ohmios más menos un 5 por ciento o sea podría dar incluso 55 ahora mismo está dando 50 a ver si lo muerto conectó bien le está dando 50 con 5 está dentro del margen probamos con los conectores interiores si lo consigo conectarlo 50 con 6 50 consigo también siempre varía un poquito pero bueno están ahí los dos exactamente iguales y con el resto los conectores es decir si pongo los exteriores y mido a los interiores no debería marcar debería marcar infinito quiere decir que no hay ninguna derivación entre ellos es decir que de momento la bobina está dando la medida correcta entonces probar el eléctrico no sería lo que sí puede haber un problema es porque el pistón citó del motor paso a paso estuviera sucia entonces es tan fácil como desmontarlo muchas motos lo tienen son muy similares o no decir idénticos porque la prilia por ejemplo la ven unión también si necesitamos repuesto podemos optar por cualquiera de esas marcas aquí tenemos una junta tórica que por lo que veo está un poco agrietada habrá que sustituirla sacaríamos la carcasa exterior y este sería el pistón citó que se mueve dentro de del cilindro que forma esta carcasa no sé si veis que en el fondo hay unos orificios uno y dos que van a dar a esta salida que sería esa 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 derivación de la caja del filtro de aire de aire hacia el motor cuando cerramos el acelerador y por tanto las mariposas y aquí también tenemos otra junta tórica que la pondremos nueva también y normalmente lo que ocurre es que esto suele estar sucio simplemente lo podemos limpiar con limpia freno y una brochita vamos a hacerlo para que veáis que no es tan complicada vamos a hacer el manual para no mancharlo hay que tener miedo siempre pegamos al piscosito y quedamos con la brochita y volvemos a aclarar si queremos nos sacamos con un pañito o si disponéis de un compresor más sencillo y eliminamos todo el exceso de pero lo que y luego lo que sería el cilindro del motor paso a paso pues también lo podemos limpiar y exactamente igual yo como he dicho yo no hago promoción de nadie lo que pasa que lo que tengo ahora mismo es de esta marca pero limpia frenos vale de cualquier otra tal vez hasta mejores podemos darle un poco con la brocha por dentro si tiene algún resto de de carbonilla aclarar para esto no se os ocurra usar gasolina siempre deja residuos y este por lo menos no asegurado siempre de que quede bien seco y ya lo tendríamos listo para para el montaje sabemos que la resistencia está correcta lo hemos limpiado siempre quedan algún resto de carbonilla que lo puede frenar y con esto básicamente lo solucionaremos restaría ahora pues el montaje que lo vamos a ver ahora ya hemos traído las juntas juntas para tenerlas nuevas ha costado un poco conseguirlas pero ya las tenemos aquí para montarlo simplemente colocamos la primera de ellas que es un poquito más pequeño la superior colocamos el motor paso a paso se ve que es nueva que entra un poquito dura y la junta que va entre el cilindro de el motor paso a paso y el airbox así se ve creo que está enfocando mal simplemente lo colocamos siempre la salida a los tubos que irían hacia el exterior de la caja las grajitas están muy contentas vamos a ponerla aquí siempre procurar retar un poquito a mano intentar ir sentándolo lo más igual posible lo más parejo posible no apretar en exceso y ya lo tenemos listo para para colocar en nuestra moto y bueno y ahí es donde vamos a ver si efectivamente tengo funcionar o no mirándolo una vez conectemos cuando sentamos o apaguemos el contacto mirar si el pistón sube y baja es lo único que tenemos que comprobar espero que os sirva de ayuda este vídeo darle al like si os gusta y nos veremos en futuros vídeos muchas gracias por ver este hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.